Vía Pública ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. En las últimas 24 horas se registraron 1.658 nuevos casos de coronavirus, COVID-19. Los que suman ya más de 31.000 en todo el territorio nacional. Sobre estos últimos casos detectados se detalló que más de 1.400 corresponden a personas con síntomas, mientras que 179 casos asintomáticos. Este número de nuevos casos positivos de coronavirus implica un récord respecto a días anteriores. Llegamos a uno de los techos de nuestros números, de nuestros registros, y eso naturalmente es malo. El domingo se habían registrado 1.647. Bueno, el Ministerio de Salud, que se ha revelado preocupado en todo momento, ha señalado que están muy, muy preocupados por el crecimiento de los contagios. Razón por la que esta jornada reiteró la colaboración de la ciudadanía para enfrentar el virus. Más bien, pidió, rogó por la colaboración de todos nosotros. De lo contrario, no hay ninguna posibilidad, eso está claro. Según la Autoridad Sanitaria, de momento hay más de 17.000 casos de coronavirus activos, que son potencialmente vectores de contagio para la población. Así es que están planteados ya los temores. Sabemos que la tasa de ocupación en los hospitales en Chile es muy alta y en Santiago aún más, en las camas UCI. Sabemos, por ejemplo, que hay 113 enfermos críticos. Esto es un alza muy importante. Estábamos en torno a los 80 en los últimos días. Subió a 113. Por lo tanto, hay un montón de indicadores que indican que no vamos bien. Ahora, no es que lo estemos haciendo mal nosotros y la autoridad. Esto es muy complicado. Es cosa de ver que las países del primerísimo primer mundo, las capitales o las ciudades o las metrópoles más ricas con todas las posibilidades en el mundo, también han tenido piques muy agudos. Nosotros no hemos llegado a eso. Depende mucho de nosotros a que no repliquemos lo que le pasó a China, a Estados Unidos, las dos primeras potencias del mundo, sin ir más lejos. Alemania, mire usted. Francia, que hoy día superó una cantidad de muertos a España. Inglaterra, Rusia. Estamos hablando de la crem de la crem de los países con posibilidades, con herramientas, con las mejores universidades, con todos los fondos disponibles. Pero se les fue de las manos muchas veces. A nosotros no se nos ha ido de las manos y depende en parte de usted y de mí. Las autoridades pueden hacer mucho, pueden planificar, incluso se pueden equivocar y pueden acertar. Pero si yo salgo a la mala, si usted busca un subterfugio para conseguirse dos permisos cuando no necesita salir, bueno, entonces nosotros estamos remando al revés. Estamos poniéndole palos a la rueda de la bicicleta. Y quiere decirle algo, puede que usted y yo no nos muramos. En una de esas sí, pero en una de esas no. Pero si usted y yo nos hacemos los vivos y salimos más de la cuenta y no nos morimos, igual nos va a afectar porque la crisis económica va a ser de la Santa Madre. Ya está siendo. Podemos llegar a índices de cesantía del 18%. ¿Ustedes se imaginan que uno de cada cinco chilenos no tenga trabajo? ¿El drama social qué significa eso? ¿Cuánto nos vamos a demorar en levantarnos de esa situación? ¿Cuántas personas van a quebrar? ¿Cuántas personas no van a poder pagar sus arriendos? ¿Van a perder sus casas? Pongámonos serios desde lo sanitario, desde lo económico, desde lo social. Todavía estamos a tiempo de que esto no sea tan grave. Va a ser complicado. Va a haber colapsos hospitalarios probablemente. Vamos a tener más muertos de los que nosotros nos imaginamos a lo mejor. Pero podemos hablar de esto todavía dentro de lo grave. Podemos hacerlo mejor. Vamos a ir a la pregunta del día. María, ¿debe aplicarse este año la prueba SIMS? Es parte de lo que vamos a conversar. Sí o no, es la pregunta que está planteada. Y de hecho, vamos a la mesa de conversación. Porque ya está con nosotros Daniel Rodríguez, que es secretario ejecutivo de la Agencia de la Calidad de la Educación. Daniel, muy buenas noches. Gracias por recibirnos. Hola, Matías. Buenas noches. Gracias. Bueno, el Ministerio ha planteado que efectivamente se va a hacer la prueba SIMS, pese a que es una discusión entre los expertos, me gustaría saber qué es lo que planteas tú, cuál es tu mirada sobre la idoneidad de una prueba como esta en el contexto que estamos viviendo. Mira, Matías, el SIMS, la evaluación externa de aprendizajes como el SIMS, es un patrimonio del sistema educativo chileno que lo ha acompañado hace ya cerca de 40 años. Y lo que corresponde para cualquier herramienta con la que se dispone, en la institucionalidad, en un caso como la pandemia que nos está afectando, es adaptarla, adaptarla a las necesidades que tiene tanto la política pública como los establecimientos, para que pueda servir a superar, de alguna manera va a contribuir a superar la pandemia. Y eso es lo que hemos dispuesto a hacer con el SIMS. La pregunta es cómo adaptamos esta herramienta para que efectivamente sirva. Sí, a ver, el SIMS es una evaluación, ¿no es cierto? Es una evaluación de los aprendizajes, cómo viene, no es individualizada, es por institución, cómo viene haciéndolo estas instituciones para poder medirnos con los otros, estandarizada, que a algunos les parecerá diabólico, pero la estandarización nos permite medirnos en el tiempo, esto más allá de los sesgos ideológicos, porque aquí hay muchas peleas ideológicas, pero hay que limpiar. Pero la pregunta que es razonable hacerse, está el momento cuando todavía no podemos, en la realidad casi no podemos empezar el año escolar, porque apenas empezó en marzo, ¿no es cierto? Vamos a ver, no hay año escolar todavía, no sabemos cuándo volvemos, no sabemos si vamos a tener el segundo semestre, no sabemos cuáles son los aprendizajes, ¿es el momento adecuado para evaluar instituciones, evaluar una línea, una tendencia, en vez de enfocarnos en los aprendizajes que van a estar tan complicados este año? A ver, es muy interesante lo que planteas, pero el CIMSE está lejos de ser la única iniciativa y la única medida que se está tomando en temas de evaluación al respecto. Lo que estamos preparando para lo inmediato es un diagnóstico integral de aprendizaje en el área socioemocional y también en áreas de lectura y matemática para poder enfrentar, apoyar a los colegios a enfrentar el regreso a clases cuando éste sea. Esa es nuestra, es una de las prioridades, es una de las herramientas que hacen parte del plan de retorno a clases que está trabajando el Ministerio de Educación y que la agencia de calidad está participando en el diagnóstico. Además de, obviamente, el apoyo a la evaluación general que hace los mismos establecimientos que también hace el Ministerio. Y el CIMSE, en este caso, es una herramienta más que en este minuto estamos planteando con adaptaciones, por ejemplo, aplicándola a fin de año lo más tarde posible en el año escolar para no interrumpir el tiempo que tengamos de clases presenciales. Obviamente va a ser en el marco de lo que la autoridad sanitaria disponga, es decir, nadie va a ser forzado a una condición de aplicación que no esté de acuerdo con las medidas que estén dispuestas por la autoridad. Eso es evidente. Pero no nos quita foco en un año tan difícil, no nos quita foco a la educación chilena que debemos enfrentarnos a otros dilemas como cómo emparejar la cancha en un año que va a ser tan difícil de hacer cuando venimos con un esfuerzo o intentando esforzarnos hace años de emparejar la cancha, que es parte de nuestro problema social, y que este año va a ser particularmente difícil porque sabemos que dependemos demasiado y más que nunca quizás de nuestros recursos económicos, materiales, los que tenemos un hijo con computador y los que tienen un hijo sin computador, por ejemplo. Es que ese tema es clave. ¿Por qué necesitamos...? No es un desvío de esfuerzos al revés, es la única fuente de datos a nivel sensual, es decir, a nivel de todos los colegios de Chile en la que vamos a poder saber efectivamente cómo es esa heterogeneidad. No tenemos ninguna certeza de que las desigualdades, las brechas que tú mencionabas, se mantengan exactamente iguales como las de la prepandemia. Sabemos que hay algunos establecimientos, incluso controlando por nivel socioeconómico, que pudieron haber resuelto mucho mejor el desafío de las clases remotas que otros. Algunas comunidades, algunos profesores, habrán tomado una iniciativa distinta que otros. La heterogeneidad de la respuesta nos obliga a tener información fresca. No sé, no creemos que podemos confiar en la información histórica porque esta situación es inédita. Y lo que va a hacer el CINCE es entregar la primera fuente confiable de datos sensales sobre cómo está nuestro sistema educacional después de un paro de profesores de dos meses, un estallido social que básicamente suspendió al sistema escolar municipal y público durante casi toda la segunda mitad del 2019 y a lo menos tres meses sin clases presenciales. O sea, es el momento de poder levantar la información y tener alguna idea de los datos de cómo está el sistema. Nada nos dice que el sistema esté exactamente igual o que la respuesta haya sido linealmente igual a lo que conocemos de antes. Daniel, ¿qué cursos van a ser evaluados en el CINCE este año? Este año corresponde por plan de evaluaciones cuarto básico, sexto básico y segundo mes. Un CINCE que se toma en el 2020, en condiciones normales, olvidémonos por un segundo del contexto de la crisis, ¿se iba a tomar cuándo originalmente? Normalmente se toma en octubre. Octubre. ¿Suele un niño o una niña de cuarto básico en octubre ¿se le mide los conocimientos acumulados o se le mide el último año? Es el acumulado. Es el ciclo. Entonces, no va a ser tan claro que nos va a medir qué es lo que pasó este año. No nos va a dar información de este año necesariamente para saber si se afrontó bien, si se afrontó mal, el que lo hizo mejor, el que lo hizo peor para poder contrastarlo con sus prácticas. ¿Por qué es un reconocimiento de ese niño o niña de cuarto básico desde su historial? Sí, eso sería si fuera un CINCE normal. Lo que ha planteado el Ministro y lo que hemos tratado de ir comunicando es que estamos haciendo adaptaciones y una de las adaptaciones más importantes es la adecuación al currículum priorizado que el Ministerio de Educación va a disponer para cuando la vuelta a clases presenciales se restituya. Lo que está haciendo el Ministerio es decir cuando vuelvan las clases presenciales vamos a tener que enfocarnos en lo esencial. Y ese esencial va a ser en lo que se va a concentrar todo el apoyo y toda la orientación del Ministerio para los establecimientos que retomen las clases presenciales. Lo que va a hacer este CINCE es ajustarse a eso, a ese conjunto de conocimientos o objetivos esenciales para en el fondo evaluar cómo respondió el sistema a esta condición excepcional. Este CINCE no va a evaluar lo mismo que evaluaría en un año normal porque no es un año normal y como decía al principio estamos buscando todas las adaptaciones para que sea útil, no estamos tratando de esforzar algo que después sabemos que puede no tener... Por lo tanto, va a ser un CINCE especial. Absolutamente. Entonces, si es un CINCE especial, ¿qué valor tiene para la serie? Para la serie estadística. Para poder evaluar, ya no a un niño, ya no a un curso, sino que a una comunidad escolar o a un colegio en general, ¿cómo va? ¿Cómo va a ser comparable si yo estoy mejor en el colegio A, si me fue el año pasado saqué 300 puntos y ahora saqué 280, si retrocedí o a lo mejor no retrocedí porque en realidad es una prueba que es totalmente distinta. Entonces, ¿no es comparable o no? Sí, el foco de la comparabilidad no está en ningún caso en lo interanual en comparar con el año pasado o el año próximo. Eso no tiene sentido. Ah, ya. Ni siquiera... ¿Nunca en el CINCE en general? El CINCE en general sí, pero porque uno puede replicar las condiciones de medición año a año. Evidentemente, las condiciones de medición de este año no son las mismas que un año normal. Entonces, la comparabilidad y la información que se busca obtener no es para nutrir una serie histórica, no tendría ningún sentido porque es un año excepcional. Lo que sí queremos saber es cómo se comparan entre escuelas, entre comunidades educativas en un marco nacional. ¿Y es el CINCE la mejor herramienta para medir diferencias entre establecimientos? ¿O le vamos a llamar CINCE pero la verdad no es un CINCE? Es un CINCE en el sentido que es una evaluación externa, una evaluación sensual, una evaluación que hace la Agencia de Calidad de la Educación y que está alineada al currículum vigente, en este caso el currículum priorizado y en el fondo es un CINCE. La cosa es que eso es casi una obligación adaptarlo a las condiciones actuales. Creo que la discusión sobre eso... No, eso hace más sentido porque el resto sería estar viviendo en la luna. Vamos a hacer el mismo CINCE como aquí no ha pasado nada. Sería muy raro, la verdad. Entonces, la explicación que tú nos das tiene coherencia. El punto es que te lo pregunto de otra mirada. en el 2028 yo voy a poder mirar la serie para atrás y cuando aparezca el 2020 va a aparecer un asterisco donde diga esto no lo compare, sáquelo para medir la trayectoria de los colegios. Por supuesto. Ni siquiera es muy útil pensar en un puntaje, en un número, Matías, porque ese número no va a tener ningún sentido. ¿Y va a tener las mismas escalas de evaluación? ¿Los 250, los 280, los 300, 320 que tiene tradicionalmente? ¿O vas a ponerle ABCDE, por ejemplo? Eso hay que verlo con los datos sobre la mesa porque no sabemos la calidad de los datos ni cómo se haga esta, digamos, cómo resulta la aplicación. Eso es parte de la incertidumbre de la pandemia. Pero cuando me refiero a que no necesariamente tiene que haber un puntaje es que no se está buscando en ningún caso compararlo con una situación normal. No tendría ningún sentido. Y además, el puntaje tiene sentido cuando, como decías tú, está en la serie histórica y cuando permite comparar con un propósito. Por ejemplo, elegir un establecimiento. Pero usar un puntaje para elegir establecimiento basado en el rendimiento, entre comillas, 2020, no tiene sentido porque no es un reflejo de lo que el establecimiento hace en condiciones normales. Por lo tanto, lo que tenemos que enfocar fuerte en términos de reporte, es decir, de cómo se le entrega de vuelta esta información a los directores y a los profesores, es en niveles de logro. Es decir, del currículum popularizado, de los temas esenciales que tenemos que ver, que tenemos que pasar, que tenemos que aprender durante este poco tiempo presencial que tendremos, cómo están los distintos cursos, cómo está tu colegio, cómo están los distintos niveles. Y creemos que eso, además que entregado el nivel agregado al Ministerio de Educación, puede ser un tremendo aporte porque existe mucha conversación, mucho debate, mucha reflexión sobre qué está pasando en el sistema. Pero la verdad es que nadie tiene datos de cómo está funcionando el sistema. Y esto, si bien siempre imperfecto, va a ser el primer grupo de datos sensales con lo que vamos a contar. Y no habría en un caso como este que ha sido tan anormal desde la perspectiva de la educación, al menos tan inesperado y estamos tan poco preparados para esto como país. ¿Y qué país lo ha estado? Por Dios, creo que ni uno. ¿Qué enfocarse más a fin de año o hacia octubre en las evaluaciones individuales para ver qué estudiante se fue quedando atrás en este marco tan raro y tan distinto en el cual nuestros profesores por el pronto no estaban preparados porque nadie lo estaba? ¿No es mejor ir buscando caso a caso para tratar de hacer esta nivelación? ¿Por qué optan por esta evaluación general por establecimiento? Lo que pasa es que es un sistema porque al principio cuando se retoman las clases presenciales va a haber una evaluación que es el diagnóstico integral que tiene exactamente esas características. es autoaplicado por el establecimiento, entrega resultados válidos por estudiante, el profesor puede tomar decisiones en base al dato de ese estudiante, en ese sentido no tiene esa limitación de la estandarización, la puede aplicar en las condiciones que quiera, siempre y cuando pueda recoger información útil alumno a alumno en los temas socioemocionales, matemáticas y lectura para poder enfrentar eso. pero al final, al final del año escolar se hace más necesario tener una fotografía comparable entre establecimientos a nivel nacional una vez ya ocurrido el proceso de vuelta a las clases presenciales. Porque la evaluación, ninguna de estas herramientas de evaluación es ni perfecta ni cumple todos los propósitos que la evaluación tiene, la evaluación sumativa, formativa tiene distintos propósitos y lo que aquí estamos planteando de la mano del Ministerio de Educación es un sistema de evaluaciones de distintas herramientas que en conjunto usan la institucionalidad chilena para dar respuesta. Perfecto. ¿Y qué propósito tiene el que yo pueda determinar en un año tan excepcional como este, esperamos, que el Colegio A lo hizo mejor que el B? Si suponemos que no se va a repetir un año como este tan tan normal porque si se produce otro año de coronavirus al menos vamos a estar más preparados, al menos vamos a tener supongo más casas o más familias con internet en sus casas y con más equipos, por lo tanto este año es irrepetible educacionalmente hablando. Entonces, ¿qué ganamos? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la ventaja de tener esos datos en octubre o en noviembre sobre qué colegio, qué escuela lo hizo mejor o peor? Es súper interesante lo que planteas, Matías. Efectivamente, el uso que tiene es exactamente el mismo uso que tendría en una condición normal. que es focalizar los recursos. Saber qué escuela está en mayor dificultad permite al Ministerio de Educación, como siempre el CIMSE, focalizarse en esos establecimientos. ¿Y por qué es importante aunque sea un año excepcional? Porque los, en el fondo, las dificultades de aprendizaje, no quiero decir el atraso, pero las dificultades que cada establecimiento haya tenido van a permanecer en el tiempo. Es un año único, pero nada nos dice que en un año normal todos vamos a volver a cero. vamos a arrastrar y los alumnos van a arrastrar estos déficits de aprendizaje por mucho tiempo. Entonces, es muy importante que sepamos dónde están esos déficits ahora para que el Ministerio pueda focalizar su apoyo. En ese sentido, no es una cosa comparativa, sino más bien de diagnóstico. Yo entendería y creo que es súper importante la política pública en general poder focalizar recursos, pero lo que no me queda del todo claro es que en un año excepcional la información que me entregue me permita para enfocarme o hacer foco en los recursos del siguiente año, si fue un año excepcional, en la normalidad yo podría decir ah, aquí vamos a poner más recursos porque este colegio está con problemas, pongámosle un, qué sé yo, una subvención especial, pongámosle más recursos educativos o más, no sé, o materiales, pero el año excepcional a lo mejor a un colegio le fue pésimo este año porque tenía, qué sé yo, una población mucho más contagiada por coronavirus y los niños estaban, qué sé yo, voy a inventar un escenario, estaban en cuarentena con fiebre y no podían ir. No fue porque los profesores fueron malos o el colegio fue malo, ¿te fijas? Entonces, eso es lo que no sé si va a servir mucho para enfocar recursos a futuro un año tan excepcional. Mira, yo creo que sí y lo que es interesante Matías es que para tú dar el ejemplo estás especulando sobre qué es lo que podría pasar de por qué un colegio le podría ir así o así. Lo que estamos tratando de hacer es reducir ese nivel de especulación en el fondo para tener alguna certeza de qué es lo que estamos viendo porque efectivamente en la situación en la que estamos hoy día es a ciegas, es, sí, puede ser que un colegio porque tiene más computadores o porque la comuna tiene menos afectado le puede herir mejor o peor. Estamos totalmente a ciegas y nosotros creemos que ese tratado va a servir. ¿Y esta prueba me da esa información? ¿Esta prueba va a permitir decir qué colegio han enfrentado mejor o peor el... ¿Ele va a decir por qué le fue bien o por qué le fue mal? No, ninguna prueba dice por qué, esos son estudios porque no hay causalidad, lo que hay que hacer es, entendiendo la temperatura del termómetro, entrar a mirar qué es lo que está pasando, pero ninguna evaluación va a decir el por qué, eso es científicamente imposible. Daniel Rodríguez, secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, muchísimas gracias por estar conversando esta noche con nosotros en Vida Pública, que estén muy bien. Muchas gracias, Matías. Chao, chao, buenas noches. Vamos a hacer una pausa y la pregunta del día tiene que ver con, justamente con la aplicación del SIMSE. ¿Debe aplicarse este año el SIMSE? ¿El 5% de las personas que hasta ahora han respondido han dicho que sí y el 95% dice que no? Hacemos una pausa y volvemos en Vida Pública. Estamos de vuelta aquí en Vida Pública y de inmediato saludamos a nuestro siguiente invitado, Mario Desbordes, el presidente de Renovación Nacional. Mario, muy buenas noches, gracias por recibirnos en tu casa. ¿Cómo estás? Buenas noches, Matías, gracias por el contacto. Estuve leyendo una nota que hiciste en Radio Cooperativa donde señalaste que, o más bien hacías una invitación a un pacto social para enfrentar el COVID-19, pero básicamente con mirada de 10, 20 años dijiste, ¿no es así? Así es. Alguien te dirá, alguien que es más incrédulo en nuestro sistema político, en nuestra institucionalidad, te había preguntado si esa es una serie de Netflix que estás viendo en cuarentena, si soñaste esto o si esto es posible. Más que por el COVID es una conversación que hemos tenido con varios dirigentes políticos que también tienen la misma idea. Esto lo conversé con los presidentes de los partidos de la nueva mayoría, con Heraldo Muñoz, con Juan Chahín, con Carlos Maldonado que están también planteando lo mismo hace un buen rato. Con el ex presidente Lagos también lo he conversado personalmente. ¿Perdón con Álvaro en el salto, no? Sí, con Álvaro también, con el presidente Lagos que también está, él también cree que es necesario esto. Lo he conversado con dirigentes de mi sector, con el presidente Piñera. creo que para avanzar en una solución definitiva a los temas que a Chile lo ha tenido ahí pegado en la tampa del ingreso medio y para solucionarlo, las demandas que tenemos hoy día, unas que se arrastran desde la crisis social y otras que se nos van a ir encima con la crisis económica que vamos a tener sí o sí, es necesario sentarse y construir un pacto social amplio. Yo creo que es urgente hacerlo, esto lo hemos hablado con varios dirigentes políticos, sociales también, si tú ves a Rodrigo Jordán lo ha planteado públicamente también varias veces. Yo creo que hay harta gente que estamos en la misma sintonía y ojalá pudiéramos avanzar en algo. Yo le planteé el jueves pasado a los ministros de Hacienda y de Interior una idea que es que los centros de pensamiento de los partidos políticos pudiéramos dar un paso y conocer las experiencias de Irlanda, Nueva Zelanda, Australia y España que son las que más aparecen cuando uno conversa de estos temas para ir viendo qué hicieron esos países en momentos claves de su historia, cómo lograron salir de la trinchera a construir en cada caso pactos sociales con temas distintos dependiendo de la realidad de cada país y con eso solucionar estos problemas de fondo y al mismo tiempo en todos los casos dar el salto al desarrollo. Yo creo que ese es el ejercicio que tenemos que hacer si no es ahora cuándo es la pregunta que yo me hago y creo como te digo que hay harta gente que está en la misma cosa no es que yo esté inventando algo que es algo que también lo ha planteado y probablemente antes fue Chahín el presidente Lago y varios más o sea somos varias personas los que estamos con esta idea tanto del mundo político como del mundo social y también he visto algunos académicos ¿cómo podría ser antes de la operativa o una operativa tentativa ¿cómo conversa esto con el panorama electoral que tenemos y sobre todo plebiscito constitucional alguien va a decir pero momento esto no lo debiéramos hacer acaso en un eventual comité consejo constituyente en el cuerpo constituyente que se genere eventualmente si es que la población estima que así debe ser? Yo creo que son temas que pueden avanzar antes creo que es urgente avanzar en ellos la crisis económica que se nos avecina o que ya está en realidad si no es que se nos avecine Matías yo comentaba en la radio cooperativa Gonzalo Rojas periodista presidente del centro de ex alumnos del liceo donde estudiamos en la comuna del bosque hoy día nos está pidiendo una mano porque hay alumnos pasando hambre hay alumnos que están con problemas para comer ya eso está pasando y está sucediendo en comunas de Santiago y en regiones esto se nos viene muy duro y si no somos capaces de avanzar dar el paso sentarnos echarnos la mano y conversar dialogar debatir yo no veo entonces como vamos a salir de esta crisis esto es más bien corto plazo es con un con un efecto de corto plazo también es de largo si es que lo hacemos bien el propósito mayor pero también tiene alcances de corto plazo mira le robo una frase a Heraldo Muñoz que lo ha planteado varias veces esto nos permite y lo he conversado con la gente que me cuenta de la experiencia en Irlanda esto nos permite solucionar las cosas más urgentes con Pancho Vidal también lo hablábamos hace poco Pancho me decía y lo ha dicho en ONU en los medios de comunicación aprobar ahora la reforma previsional que el gobierno ha planteado y sentarnos a conversar qué se hace con el sistema de pensiones a largo plazo eso significa un proyecto de ley que hoy día está sacarlo adelante y luego pensar en cómo en qué le decimos a la ciudadanía qué plazos le damos y también contarle a la gente mira no todo se soluciona de una sola vez las cosas tienen que tener gradualidades el Estado tiene ciertas capacidades nuestra sociedad tiene ciertas capacidades y así le vas entregando también a la gente un horizonte claro con compromisos concretos como pasó yo cito harto el caso de Irlanda porque le he ido harto de él pero como ha pasado en varios de estos países o sea enfrentas lo inmediato superas la crisis o buscas las fórmulas para superar la crisis pero también te preocupas del mediano y largo plazo y te insisto para que este pacto social permita que el país avance de este salto que se requiere hace muchos años ya que estamos pejados para tratar de ser un país desarrollado ese es el objetivo es poner la pelota al suelo es ordenar y es que vamos todos juntos detrás de cierto objetivo y en el resto habrá diferencias normales con oposición gobierno si nadie pretende que nos transformemos en un solo partido no, no, no hay que borrar diferencias son legítimas por lo demás algunas críticas que se le hacen al presidente Piñera justamente que incluso en este manejo de la pandemia que ha sido bastante reconocido por distintos sectores que hasta ahora la cosa ha estado mejor de lo que podría estar que se ha manejado con seriedad con responsabilidad pero algunos le critican que le falta esa vocación de unidad de poner al país incluso que algunos llegan a decir se está perdiendo la oportunidad del presidente Piñera de con esto que es tan transversal y nos pega a todos de poner al país detrás suyo en un propósito común de unidad y alguien decía a Piñera le gusta salirle en la foto con su equipo y entonces primero tú compartes eso que al presidente Piñera le falta esa capacidad de aunar al país en una situación como esta y si no deberá ser acaso él quien convoque un pacto social yo creo que la crítica es injusta el gran sino artífice el que abrió la puerta el que permitió el que se la jugó por el pacto del 15 de noviembre fue el presidente Piñera la historia lo va a registrar y está claro eso pero bueno a algunos les cuesta reconocerlo luego el presidente ha conducido esto convocando en la crisis pandémica la crisis sanitaria convocando muchos actores escuchando mucha gente tomando medidas después de preguntar de oír yo creo que claro quisiera muchos quisieran ¿no es cierto? cogobernar pero no se puede en casos como este de crisis como esta alguien tiene que tomar el timón y lo obvio es que lo haga el presidente de la república que lo está haciendo bien ahora quizás y lo hemos conversado con con alguno de los personeros con lo que hemos estado pimponeando senadores de oposición de gobierno en un caso de esto no debiera estar nadie de los que nos gusta salir en la foto ninguno en el 15 de noviembre firmamos los presidentes de partido y después le encargamos a los técnicos que construyera la propuesta que se transformó en reforma constitucional eso es un buen ejemplo cuando se sienta a discutir un Marcel una Repeto con Larraín Felipe con Briones es mucho más fácil que se avance lo que pasó en la comisión Bravo antes de la comisión Bravo había ideas de todo tipo y todos pensaban que la presidenta conducía esto hacia el objetivo A o B la comisión Bravo vuelve al concepto puso la pelota al piso ordenó un poco las ideas y logró sacar adelante una propuesta en materia de reforma previsional que muchos no creían que se pudiera dar entonces yo creo que probablemente lo que nos gusta la foto el flash que somos los políticos quizás en la construcción del acuerdo bienvenido pero en la discusión de los temas más de detalle quizás no hubiéramos estar no lo sé el tema que tenemos que ponernos de acuerdo pero acabas de dar un súper ejemplo de cómo la gente a veces descree de estas propuestas porque la comisión Marcel la comisión Bravo las comisiones que se han discutido con técnicos gente hiper capa de todos los sectores aportando voluntad horas de trabajo conocimiento nos tiene igual de entrampados hoy día en una posible reforma previsional o llegar a acuerdos de qué queremos previsionalmente llevamos dos años conversando pese entonces qué proponen ustedes y cuál es aquí creo que entra un poquito en la operatoria real para que la gente cree que efectivamente es una convocatoria cierta que nos va a llevar a alguna parte y que es algo concreto y que no sea solamente una discusión de buena voluntad y académica mira lo primero la comisión Bravo y da Marcel son las que han permitido llegar a un proyecto que está ahí en la puerta del horno se puede quemar sí pero yo creo que al revés va a salir adelante y permite un proyecto razonable en donde el 70% estamos de acuerdo no el 100 nunca va a estar el 100 de acuerdo otro ejemplo importante cortito lo hizo Alfonso Sued Alfonso como presidente la CPC fue capaz de convocar empresarios grandes pequeños medianos dirigentes sindicales pymes y armar una mesa de trabajo que funcionó muy bien y es un ejercicio que muchos pudieron probablemente creer antes que convocara Alfonso que no iba a funcionar y funcionó entonces mira yo más que decirte esto es lo que hay que hacer porque todos los políticos quisiéramos hacer ese anuncio lo que estamos tratando es de ir construyendo confianza conversar dialogar y esto llevamos varios meses de ver cuál es el modelo a seguir por eso yo te digo quizás lo más saludable es juntarnos ahora por Zoom y los centros de pensamiento y ver cómo lo hicieron los irlandeses cómo lo hicieron los neos irlandeses los españoles con el pacto de la Moncloa y después de eso dos o tres meses más yo creo que el gobierno y el presidente tiene que convocar es mi opinión el líder de este país el presidente de la república a quienes políticos gremios empresariales sindicales a actores sociales y también algo en la academia tiene que participar una mesa lo más acotada posible con plazos claro y teniendo presente que de esto no va a participar el 100% de la gente hay un 20 un 30% que quiere todo o nada y el que está en la lógica del blanco y el negro obviamente no va a participar y si participa va a tirar el mantel le va a echar abajo esto recetas hay montones yo te podría repetir de memoria lo que yo creo que deberíamos hacer pero no tiene sentido no se trata de eso claro Mario y tú dices que has conversado con gente de todos los sectores de presidente de todos los partidos de la nueva mayoría de la oposición con el propio presidente Piñera que me imagino que si tú lo mencionas es porque está de acuerdo ya está todo conversado está la idea de legislar por así decirlo ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿tienes alguna carta GAN? ¿tienes alguna agenda? ¿qué es lo que viene? Mira lo que conversábamos con Gonzalo y Blumel y Ignacio Brones el presidente de Bópoli Hernán Larraín Mati el presidente del PRI no estaba la presidenta de la UIP una cuestión circunstancial porque no estaba ella en Concepción en actividades no estuvo en la reunión del jueves es tratar de acercar posiciones ahora luego y por eso yo planteo estos seminarios de los centros de pensamiento varias de las buenas iniciativas políticas han partido con eso eso te permite ver el agua en la piscina conversar eso te permite reposar un poco las cosas y acometer después la pega importante que es como te digo ver ¿cuál de los modelos? si el presidente Lagos me dice mira Mario el pacto de la Moncloa es extraordinariamente importante porque se parece a nosotros de la PIC y yo lo escuché con harta atención porque obviamente es alguien a quien yo respeto muchísimo el ejemplo irlandés que yo señalo bueno se abocó a tres reformas nomás el primer pacto el del 87 1987 el neozelandés etcétera entonces quizás lo primero es eso luego el presidente yo lo he conversado con él el acuerdo de paz de Irlanda que te mencionas tú ¿no? no no el pacto social irlandés estaban por entrar a la Unión Europea los irlandeses eran el país más pobre y lejos el menos viable o el que crecía menos en la Unión Europea e hicieron un pacto tributario laboral y en educación el año 1987 con todas las pensiones los problemas que tenían claro estaba el incentivo a entrar a la Unión Europea tuvieron apoyos ayudas pero eso no justifica lo que lograron que es transformarse en la joya de la Unión Europea hoy día un país pequeño con un montón de divisiones con problemas políticos sociales tensiones etcétera una desconfianza enorme todavía estábamos en Guerra Fría en el 87 por eso pongo ese ejemplo pero hay varios más el presidente me ha escuchado ha escuchado otro y insisto no soy yo somos varias personas varias personas las que estamos planteando esto y espero que esto tome fuerza ahora con mayor razón cuando estamos enfrentando una crisis económica de profundidades todavía insospechadas si esto es la crisis del 83 84 por Dios que nos va a doler a todos si es la del 29 que nos pille confesado Mario y por último esto tiene algo que ver también como con ir teniendo la tierra bien trabajada bien labrada para una vez que superemos esta crisis no se nos venga una segunda ola que está tan de moda la segunda ola de la crisis que nos produjo el 18 de octubre en adelante con un país que estuvo bastante parado tres meses con mucha violencia mucha división con decrecimiento económico enorme con cesantías en fin es también prepararse para que no nos pase de nuevo eso es una de las preocupaciones que tenemos muchos de los que hemos conversado que la violencia probablemente va a volver sí o sí porque hay un grupo que busca echar abajo la democracia un grupo muy minoritario a mí me preocupa eso obviamente pero también me preocupa y más todavía que se sumen nuevamente miles de personas pacíficos en las calles a ese otro grupo violento y eso nos podría terminar paralizando completamente en un escenario de crisis económica la gente necesita ver que estamos respondiendo el itinerario constitucional hay que mantenerlo arriba no podemos echar abajo eso uno podrá discutir si el proyecto se hace o no por temas de salud pero no podemos discutir que se echó a andar un itinerario constitucional en términos de reformas hay que ojalá sacar un par ahora sobre todo la previsional creo que es urgente pero además la gente tiene que ver que entendimos el mensaje que nos salimos de la trinchera y que somos capaces de buscar una solución definitiva o por último un avance por los próximos 10 años para todas estas demandas gruesas que se nos estaban planteando yo creo que también la gente espera eso Matías si uno ve las encuestas la que quieras en general coinciden en lo mismo la gente dice nos dice a los políticos dejen de pelear pónganse de acuerdo hasta cuando la gente pide que lleguemos a acuerdos la gente pide que nos sentemos conversados la gente pide diálogo la gente no quiere no quiere la escaramuza y la pelea constante que además tiene que ver con ir viendo proyecto a proyecto pirquineando un voto por aquí otro voto por allá en este momento no estamos para eso deberíamos entender que el Chile nos demanda una actitud muy distinta bueno si tú nos dices que tienen el grupo que está trabajando en esto tiene una convocatoria o al menos ha tenido un eco lo suficientemente grande no el 100% pero 70 o 80% bueno la pelota queda entonces en la cancha de ustedes tenemos que ver en el corto plazo productos de este acuerdo que ya está en la conversación informal con toda la gente que nos nombraste si se juntan todas esas personas en una mesa ya tiene un gran valor si empiezan a sacar productos de unidad en distintos ámbitos bueno hay que ponerle fecha y vamos a estar atentos a que pase lo que dice pues Mario ojalá Matías en eso estamos hace rato ya conversando vamos a pasarle la cuenta por así decirlo para empezar a ver y ojalá aquí mismo conversar cuáles son esos puntos de intersección de los grupos distintos que a veces parecen no escucharse los unos a los otros gracias Mario Desbordes así es cuídete que estén muy bien gracias Matías chao buenas noches pausa y volvemos en Vía Pública en tiempos de pandemia los niños no deben dejar de aprender webclass entrega continuidad pedagógica a colegios de Chile con módulos de planificación evolución de aprendizaje recursos digitales compromiso parental aulas virtuales y administración más de un millón de alumnos asisten hoy virtualmente a clases webclass líder en tecnología educativa más información en www.webclass.com vamos a la pantalla ahí vemos el resultado de la pregunta que les planteamos hoy que los invitamos a participar y tiene que ver con la aplicación del CIMSE que el Ministerio de Educación ha dicho que se va a hacer en octubre de este año ¿debe aplicarse este año la prueba? el 5% cree que sí el 95% cree lo contrario vamos a 24 en nuestro portal de noticias a ver qué tiene en portada y tiene que ver con disminuyen casos por otros virus respiratorios médicos explican las razones del comportamiento y la relación con el COVID-19 ¿usted intuye algunos? sí, es fácil intuirlo pero mejor es escuchar y leer a los expertos para que nos expliquen el por qué la temperatura en este momento en la región metropolitana es la siguiente tenemos un termómetro que está marcando 6 grados con dos vecinos ayer eran 8 y medio hasta ahora si no me equivoco 8 y 5 el cielo hoy está despejado está un día fresco un día frío gris aquí en Santiago al menos ¿qué ocurrirá mañana y pasado en Santiago o en la región metropolitana? miércoles estará el cielo parcial de una máxima probable de 22 grados 23 grados habrá jueves también el cielo parcial 22 no habrá que será la máxima probable en realidad pero pensamos que ocurrirá en otras dos regiones bueno ahí tenemos en nuestra pantalla Panguipulli y Chañaral en el sur y en el norte parcial 14 grados la máxima en Panguipulli y en Chañaral estará despejado con una máxima probable de 18 grados y de fondo escuchamos a este que es el quinto álbum de estudio del estadounidense Lenny Kravitz producción que fue lanzada el 12 de mayo de 1998 el álbum contó con éxitos que ayudaron a Kravitz a expandir su éxito por Europa por ejemplo bueno el álbum ganó dos premios Grammy canciones inspiradas en los 70 en el funk mezclados con su estilo rock de fondo escuchamos Fly Away el cuarto sencillo de este álbum canción que ganó un premio Grammy en la categoría de mejor interpretación vocal de rock más que con Lenny Kravitz nos despedimos hoy de Vía Pública que tengan muy buenas noches y gracias por ver chao ¡Suscríbete al canal!